y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiro. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Bien, muchísima suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10, 3 sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerden que en todas las oficinas Supergiro de Norte de Santander, usted podrá jugar lotería y chance, enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y por supuesto hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son 8, 6, 4, 0. Ganadores con el superpleno 86, 40. Ganadores con el pleno 6, 40. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Sí, es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas mañana a las 3 de la tarde. En un nuevo sorteo, El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre hacer chance legal. Así generamos más salud y empleo para la región. Salud noche.